Buenas tardes, mi nombre es Luis Córdoba. Llevo trabajando dos años y medio para la compañía Saidel en el Hotel Freehand. Me desempeño como Housekeeper. El hotel da muchas oportunidades de progreso. Estoy contento de trabajar en esta gran compañía. Me siento como en mi casa. Es un ambiente familiar, de respeto, de colaboración. Agradeciendo a esta compañía, a mi jefe Marta Ortega y mi jefe manager general Mariani, les doy muchas gracias por tener tanta paciencia.